Nuestros reporteros de Collejeros han ido en busca de un náufrago. No se lo pierdas. Su nombre es Paco. Lleva casi 15 años en esta isla porque sus amigos en la despedida de soltero lo ataron todo borracho a la aleta de un delfín. Hola, ¿qué tal? Cuidado, 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 cuidado. Con esas piedras afinadas que cortan los pies. Que no estoy acostumbrado a ver a gente vestida, ¿sabes? No ha venido nadie por aquí en 15 años. No, esto es una isla desierta. Bueno, bueno, miento. Una vez vino un yate de recreo de 17 plazas. Pero ya iban 17. Pero bueno, en un yate cabe más gente, aunque sea en la cubierta. ¿Qué pasa? ¿No le quisieron llevar? No, no, no. Ellos estaban emperrados en que fuera con ellos. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no quería que les parara la Guardia Civil y que les pusiera una multa. Que a mí no me gusta. ¿Sabes? Es mi ser. Yo a la gente la cuido muchísimo. Y una vez vino el del círculo de lectores. Que es que no sé cómo encontró mi dirección, pero vino. Esta es mi casa. Y ese es el único libro que tengo. Que ya me lo sé de memoria. Me lo regaló el del círculo. Cuéntenos, ¿qué hace durante el día? Bueno, pues construyo castillos. ¿De arena? No, no. Castillos en el aire. Construyo castillos en el aire. Ya sabe, preciosa. Esa es que soy muy fantasioso. Soy muy fantasioso. Un momento, un momento. Juanita, Juanita. Vaya, por Dios. Es una barracuda, Juanita. Muy mala. ¿Y de esto se alimenta usted? Hombre, sí, bueno, frutas, unos cocos, unas piñas, alguna limaña muerta. Lo normal en una isla desierta. Cuando llegué aquí había un bibs y comía mucho mejor. Pero entonces cambiaron los dueños que eran muy antipáticos y desde entonces no he vuelto. Bueno, nos tenemos que marchar. Ha sido un placer charlar con usted, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Oye, mucho cuidado en el viaje. Y cuando lleguéis me hacéis una pérdida que me quedo más tranquilo. Oye, si no tengo móvil. Bueno, por la sombra.